Hola, mi nombre es María Ejeles Dalpós, gerente de Ecoquil Marcos Juárez, una empresa de control de plagas urbanas, gestión ambiental y bromatología. Como siempre vamos a nombrar a la Casa Central y sus franquicias en Argentina, Casa Central en Córdoba Capital, Ecoquil Salta, Cuyo, San Francisco, Calamuchita, Sierra Chica, La Pampa y Patagonia. En el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de los alimentos durante la temporada de calor. En el verano suele incrementarse el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos, debido a que por las altas temperaturas y la humedad de ambiente, estos productos son más susceptibles al desarrollo microbiano. Por este motivo, durante la temporada de calor es necesario extremar los cuidados al momento de preparar, cocinar y almacenar los alimentos, como una manera más de cuidar nuestra salud. A continuación, en placa vamos a ver las recomendaciones que vamos a dejar en este micro. Al realizar las compras, comenzá por los productos que no necesitan refrigeración y dejá para el final los perecederos, como las carnes, los pescados, las aves, lácteos y productos congelados. Confirmá que los productos congelados se conserven a la temperatura indicada que dice el envase. Y de no ser así, informá esta situación al encargado del local. Si necesitas el envío de esta mercadería a domicilio, de ser posible, llévate siempre contigo la que necesite refrigeración. En el caso contrario, asegúrate de que haya permanecido al menor tiempo posible a la temperatura ambiente. Bueno, y al recibir la mercadería, inmediatamente la tenemos que llevar al refrigerador o al freezer. Utiliza siempre agua potable para lavarse las manos, los utensilios y todo lo que vayamos a utilizar para preparar hielos, jugos o mamaderas. También lava con frecuencia tus manos y las superficies de la cocina. Las frutas y las verduras deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas, para evitar tanto la contaminación microbiana como la presencia de productos químicos. Cocina completamente los alimentos antes de consumirlos. Las carnes y pollo no deben presentar un color rosado en su interior. Para manipular carnes y otros alimentos crudos, utiliza utensilios diferentes, separando siempre los alimentos crudos de los cocidos y los listos para consumir. Durante los días de calor, los alimentos listos para consumir no deben permanecer fuera de la heladera por más de una hora antes de ingerirlos, recalentarlos, refrigerarlos o congelarlos. Desecha sobrantes de comida que hayan permanecido sin refrigeración un tiempo mayor al mencionado. Evita cortar la cadena de frío, pues en el verano los alimentos son más susceptibles al desarrollo microbiano. Si los transportad fuera del hogar, picnic, playa, camping, lo que fuese, hacen cantidad que vaya a consumir y siempre en forma refrigerada. Un tipo de heladera, esas heladeritas que llevamos a los campings, protegidos del sol. Si esto no es posible, elegí alimentos que soporten las mejores condiciones de temperatura ambiente, enlatados, frutas o desecados. Para descongelar adecuadamente los alimentos, colócalos en la heladera o utiliza el horno microondas, seguido de la cocción inmediata de los mismos. En el caso de los alimentos congelados, en porciones chicas, estos pueden cocinarse directamente sin descongelación previa. No los descongeles a temperatura ambiente. No consumas alimentos en puestos callejeros, que no tengan la provisión de agua potable, ni jugos, bebidas o helados de procedencia desconocida. No compres huevos que tengan la cáscara sucia o rota y conservalos refrigerados en su envase original, separados de otros alimentos listos para consumir. Y por último, evitar las comidas, salsas o postres preparados con huevos crudos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a agradecer a nuestros clientes, como siempre, que figuran en placa. Y a nuestros créditos, al taller de flores de Laura Altamira, que nos hizo este bello arreglo. A Peluquería de la Técnica Colorista Incorte Gaby Gutiérrez. A Solo Uña de la Maste Instructor Silvina Paniqui. Y ahora con Microblanding de Natalia Escamilla. A Centro de Dermatología y Estética de la Doctora Graciela Astorga. A Lotus Estética y Nutrición. A Bronceo Saludable de Lorena de Mim. A Glamurama Zapatos y Moda. Y a Charmin Accesorios. Muchas gracias y hasta el próximo micro. ECOKILL Marcos Juárez. Manejo integrado de plaga. Bromatología y gestión ambiental. Trabajamos comprometidos con el medio ambiente. Técnica María Ángeles Dalpós. Contáctanos al 03472 154 69 319. Y en Facebook ECOKILL Marcos Juárez. E Instagram ECOKILL MJ ECOKILL Marcos Juárez.